El club baloncesto Wimes debutó en casa el pasado sábado 28 de septiembre con una contundente derrota por 52-94 ante el láutico de Tenerife en la segunda jornada del grupo B de la Liga Española de Baloncesto Aficionado, EVA, un partido que el equipo visitante resolvió de manera incontestable después de completar un gran trabajo tanto en ataque como en defensa durante los 40 minutos y a pesar de la reacción del conjunto aguimense para llegar al descanso con serias opciones de pelear por el triunfo. Las estadísticas del choque reflejan unas diferencias notorias en el acierto del tiro interior de los jugadores tinerfeños frente a los locales, así como en los triples apartado en el que el láutico registró un porcentaje del 38% frente al 15% de la UIMES. El láutico de Tenerife que arrancó enchufado y pleno de confianza alcanzó ventajas importantes que llegaron a reducirse por el orgullo de los pupilos de Fermín Bosa, lo que propició que las alternativas en el juego se fueran sucediendo hasta que el anero montenegrino Danilo Brenovic entró en escena, convirtiéndose en el máximo anotador con 27 puntos. El próximo compromiso liguero del club baloncesto Aficionado será de nuevo en el Polioportivo Municipal del Casco de la Villa el sábado 5 de octubre a las 7 de la tarde con la visita del equipo madrileño Distrito Olímpico.